Gracias, Presidenta. Estimados colegas, haré una breve relación de manera de poder entrar al fondo y discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un nuevo bono de clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media, boletín número 14.117-05. El proyecto tuvo una tramitación expedita, atendida a la calificación de discusión inmediata y tomando en cuenta también la importancia y necesidad de ayudas directas para la clase media afectada por la crisis económica producida por la pandemia. Recibida a las autoridades correspondientes, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, el Ministro Secretario General de la Presidencia y los subsecretarios de las distintas carteras junto a sus equipos, así como también a expositores que tuvimos en la Comisión, a dirigentes de los rubros de gastronomía, turismo y cultura, dirigentes y voceros de organizaciones de trabajadores, agrupaciones de transportistas, economistas, entre otros que constan en actas quienes dieron su visión respecto al proyecto de ley que se sometió a nuestro estudio. Cabe mencionar, señora Presidenta, que el objetivo principal del proyecto, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, es entregar una protección enfocada a la clase media a través del otorgamiento de un bono con cargo a recursos fiscales, así como también la posibilidad de tomar un préstamo solidario en ambos casos con el cumplimiento de los requisitos señalados en los títulos 1 y 2 para el bono de clase media, los señalados en el título 1, título 3 para el caso del préstamo solidario y los del título 5 para el caso del apoyo extraordinario al transportista remunerado de pasajeros. Respecto al primer beneficio que establece el proyecto de ley entre los artículos 2 y 8 denominado bono de clase media, se determina un aporte directo de una sola vez entre 100.000 y 500.000 pesos asignados de acuerdo a una escala de remuneraciones con un bono de 500.000 pesos a personas con ingresos entre el sueldo mínimo y un millón y medio y en forma decreciente para personas con ingresos por hasta 2 millones de pesos. Además, se establece un requisito de caída de ingresos de al menos un 20% para ser beneficiario, la que será calculada comparando los segundos semestres del año 2019 y 2020 respectivamente. En el artículo 7, considero una fórmula de incremento familiar entre 125.000 y 250.000 pesos en el caso de que el hogar del beneficiario sea parte del registro social de hogares y además existe una persona con discapacidad certificada, beneficiarios de la pensión básica solidaria, adultos mayores a 65 años o menores a 18. En el artículo 8 se establece la compatibilidad del beneficio bono de clase media con otros aportes del Estado, sin perjuicio de la restricción respecto del monto que el monto señala en los incisos segundo y tercero, lo que lo vuelve incompatible. Cabe destacar que a los pensionados de renta vitalicia como beneficiarios del bono clase media por 100.000 pesos se suman en el trámite del Senado los pensionados de la modalidad de retiro programado y los pensionados del antiguo sistema de pensiones a través del Instituto de Previsión Social, siempre y cuando cumplan con el requisito de percibir una pensión con un monto superior a la pensión básica solidaria e inferior a 408.125 pesos. Respecto al segundo beneficio que establece el presente proyecto de ley entre los artículos 9 y 14, denominado préstamo solidario, cabe destacar que es un préstamo que podrá ser solicitado por las personas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos en el título 1 y título 3 del proyecto de ley. Así, personas que perciben ingresos superiores al sueldo mínimo podrán solicitar un préstamo por el 100% de la disminución de sus ingresos y hasta por 650.000 pesos en dos oportunidades y una oportunidad adicional para aquellos que no hubieran calificado a recibir el beneficio bono clase media. También podrán solicitar este préstamo los pensionados de la modalidad de renta vitalicia que perciban un monto superior a la pensión básica solidaria e inferior a 408.125 pesos por el monto de la pensión que reciban. Para efectos de la devolución de este préstamo, deberán hacerlo a contar del mes de enero del año 2023 en las condiciones que se señalan en el proyecto, destacando que no estarán obligados a devolver el monto superior al 5% de sus ingresos calculados de forma anual. Debemos destacar que en el título 5, artículo 19 de este proyecto de ley, se establece un apoyo extraordinario a transportistas remunerados a pasajeros con un bono y préstamo para los trabajadores del rubro del transporte por un monto de 500.000 pesos a título de bono para los conductores, pudiendo inscribir un conductor adicional. Asimismo, podrán solicitar un préstamo solidario de hasta 320.500 pesos hasta por dos oportunidades. Las innovaciones en este título respecto al trámite constitucional anterior son meramente formales en áreas de ampliar la cobertura, así como también aumentar el monto de 350.000 pesos a 500.000 pesos para el bono. Otros aspectos relevantes de la tramitación de este proyecto de ley son los siguientes. Se eliminó el artículo 18, así como las referencias que contenía el proyecto de ley a dicho artículo, el que establecía la posibilidad de extensión de los beneficios mediante uno o más decretos exentos del Ministro de Hacienda. La intención de este artículo era delegar en dichos decretos la fijación de la cobertura de los beneficios, fecha de postulación de acuerdo a los criterios que este proyecto hubiera establecido. Asimismo, señalaba que el decreto determinaría el número de beneficiarios, su monto limitado a lo señalado en el presente proyecto de ley, sujeción de la entrega de los beneficios a condiciones sanitarias, entre otros requisitos de forma y fondo que los citados decretos establecerían. En definitiva, la Comisión tiene a bien proponer a la Sala el rechazo de dicho artículo. En el nuevo artículo 18 se establece la posibilidad de reclamación administrativa de aquellas personas que no hubieran sido beneficiarias con el bono o préstamo solidario o que se les hubiera otorgado un monto menor al solicitado. Este procedimiento se llevará a cabo ante los servicios de impuestos internos, quien resolverá con los antecedentes el Ministerio de Desarrollo Social y los entregados por el propio reclamante. Además, si bien se discutió la necesidad de restringir el condicionamiento a la entrega de dichas ayudas a la situación sanitaria, de que exista una ayuda uniforme a las familias afectadas por la crisis, en definitiva, en base a las conversaciones que se sustituyeron entre los miembros de la Comisión y las autoridades de los ministerios anteriormente citados, se decidió incorporar un nuevo artículo 20, en donde se reemplaza en la Ley de Presupuestos, específicamente la Glosa 26 del Programa 03, Operaciones Complementarias, en el Fondo de Emergencia Transitorio, el guarismo 60x80, lo que permite ampliar la cobertura del ingreso familiar de emergencia desde un 60% al 80% de familias más vulnerables del Registro Social de Hogares, del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar. En consecuencia, se amplía la cobertura del 60% al 80% más vulnerable, pero persiste la sujeción de la entrega de dicha ayuda a la evolución de las condiciones sanitarias. Con motivo de la tramitación de este proyecto, se lograron avances en otros aspectos, como por ejemplo, el aporte directo a 10 millones de dólares adicionales a los 16 millones de dólares ya existentes para subsidios directos al mundo de la cultura y las artes. Se comprometió el establecimiento de una mesa entre organizaciones de la cultura y de la sociedad civil y los ministerios relacionados, más los representantes de las comisiones de Hacienda para la entrega de dichos subsidios directos. También quedó plasmado en las actas de la Comisión la necesidad de modificar los decretos de subsidio protege para revisar la situación de miles de madres trabajadoras de manera de que puedan acceder con mayor celeridad y prontitud a dicho beneficio. Y también se acordó instalar una mesa para revisar la situación de las pymes, pues en las sesiones quedó establecido que los sectores del turismo, gastronomía, hotelería y otros no han recibido las ayudas que se requieren. Presidenta, fue la intención de los miembros de la Comisión avanzar de manera rápida en la tramitación de este proyecto de forma que los beneficios llegaran con la máxima celeridad a las familias más afectadas por la crisis. No logramos todo lo que queríamos, más en el ámbito de las facultades de la Comisión era lo que se podía hacer. ¿Qué podíamos hacer? Aprobar, rechazar o simplemente disminuir el monto de los beneficios. Negociamos y aumentamos parcialmente la cobertura y mejoramos algunos de los montos que el Ejecutivo propuso a la discusión. No puedo, señora Presidenta, estar satisfecha pues quería más, como supongo, todos los miembros de este Honorable Senado. Solo puedo estar tranquila desde la perspectiva de que hicimos todo, absolutamente todo, lo que la Constitución actual nos permite y mejoramos, sin lugar a duda, lo que nos llegó a discusión en esta Comisión. Gracias, Presidenta.